...la octava que arrancará esta noche a partir de las 21.30 en la cancha de la Liga Salteña de Fútbol con el partido que animen Camioneros Argentinos del Norte frente a Mitre. Precisamente dos equipos que militan en el torneo argentino B, que se preparan para la competencia y que mientras tanto tienen actividad en este torneo local. Recordemos que Mitre viene de ganar su partido y es uno de los punteros que tiene este campeonato salteño. Precisamente es el puntero de la zona 2 con 14 puntos, escoltado por Camioneros, el rival de esta noche que tiene 13, aparece luego Sanidad con 12 unidades. Mientras tanto la zona 1 sigue teniendo a Peñarol en lo más alto con 18 puntos, Pellegrini tiene 13 y San Antonio tiene 10. La octava fecha continuará mañana a partir de las 21.30 con el partido que van a disputar Cachorros frente a Unión. Pero el plato fuerte será el día domingo con el gran clásico salteño entre Juventud Antoniana y el club Atlético Central Norte en la cancha del Santo, en el Fray Honorato Pistoya. Además hay que contar también que jugarán San Antonio frente a Gimnasitiro, Atlético Salta hará lo propio con Atlas, Pellegrini jugará frente a Libertad y San Francisco será local de San Martín. Tendrá fecha libre el club Atlético Peñarol, el líder como lo contábamos y Sanidad está tercero en la zona 2, serán los dos combinados que estarán quedando libre en esta fecha 8 del torneo anual de fútbol salteño.